El aniversario 59 de la mayor organización de masas del país Ya el 28 de septiembre rompiendo con este aniversario Y seguimos festejando y como Granma estuvo en 26, aunque todavía estamos en 26 Vamos a conocer que está haciendo la dirección, el secretariado provincial de los CDR en nuestro territorio A propósito de este aniversario, del 60 aniversario también a celebrarse el próximo año Recibo a Raisa Provenza y también a nuestro amigo que nos está acompañando en esta ocasión Ambos miembros del secretariado provincial, Leandro Fonseca Para que nos hablen de estos procesos que están ya en nuestra población Y que generan también este jolgorio, este movimiento como son los cederistas de nuestra provincia Siempre haciendo por más y en esta ocasión con la motivación de que queremos también obtener la sede nacional Entonces Raisa, coméntanos qué se está haciendo ya en Granma al respecto Sí, buenas tardes para todos Granma está haciendo hoy, para que sea la sede del acto por el 59 aniversario de nuestra organización Bueno, tenemos un eslogan que es Granma por más después de un 26, un 28 de septiembre Por el 59 aniversario de nuestra organización Los cederistas estamos imbuidos en la participación de todos los cederistas a las obras sociales Principalmente de las madres que están con niños solos Estamos creando brigadas de construcción para apoyar estas obras de subsidios que se están entregando a estas madres que están solas Y la participación de todos los cederistas los fines de semana A los organopónicos y a los trabajos productivos que se están realizando en cada uno de los municipios Y bueno, un sinfín de actividades que estamos haciendo Principalmente estamos haciendo los chequeos de emulación los miércoles Todos los miércoles en un municipio hacemos el provincial Y cada municipio hace el municipal en un consejo popular Esto queremos que se lleve hasta nivel de CDR y de zona Para que haya una mayor efervescencia Porque bueno, a nivel de provincia lo tenemos Tenemos hoy, la provincia cuenta con 7 municipios vanguardias A nivel de país En las tareas de la organización Dos destacados y cuatro cumplidores O sea que a nivel de provincia se está haciendo Pero hay todavía sus dificultades a nivel de zona y de CDR y de consejos populares Que queremos que todos los municipios se monten En el escalón este de realizar los chequeos de emulación a nivel de área Y bueno, llegar a las actividades del 59 aniversario con mayores resultados Todavía tenemos municipios que están un poco rezagados Como el municipio de Jiguaní, el municipio de Bartolomé, Mazó, Bueyarriba y Río Cauto Y en el caso de Manzanillo que tiene que impulsar En la sistematicidad de las donaciones voluntarias de sangre Pero los CDR vamos por más y vamos por un 59 aniversario Ahora, a nivel nacional, Raisa, ¿cómo se ubica Granma en esta emulación por este aniversario 59? Bueno, Granma está entre las dos mejores provincias del país ¿Compartido con quién? Con Pinal del Río Qué bien, y entonces las posibilidades, no queremos dar expectativas Pero las posibilidades respecto a los indicadores que miden los CDR ¿Cómo estamos con respecto a Pinal del Río en esta ocasión? Bueno, en el tema de la cotización es en lo que Pinal del Río nos lleva un poquito a la delantera Que bueno, estos municipios que anteriormente mencioné son los que tienen que apretar el paso para ponerse a la par Porque bueno, vayamos, que es el municipio vanguardia, es la cabecera, es el motor impulsor Es vanguardia nacional, que no lo es así Pinal del Río El municipio de Pinal del Río no es vanguardia Y el cabecera de Granma va para el quinto año de ser vanguardia De ratificar su condición de vanguardia nacional Así que tenemos la ventaja de que el cabecera, que es el imanzanillo Que se tiene que poner a la par de vayamos porque son los dos locomotores de la provincia Bueno, pues yo felicito entonces a todos los vayameses por este resultado Pero también incentivo a los demás que están un poco rezagados Para ver si logramos esta sede del acto nacional Gracias Raisa y bueno, seguimos por más, como dice este eslogan que nos ha caracterizado en esta etapa de trabajo Converso entonces con Leandro respecto al proceso 60 aniversario ¿En qué consiste el proceso? ¿Cuándo inició? ¿Y qué resultados ha dado hasta la fecha? Sí, buenas tardes a alguien, a usted y a la audiencia de Granma Bueno, el proceso 60 aniversario comenzó en los meses de marzo Y abril a nivel de CR Y mayo, junio y julio a nivel de zona Decir que el proceso 60 aniversario es con el objetivo de fortalecer las estructuras en la base Para llegar a un 60 aniversario que es en el año 2020 con mayor resultado Y también fue con el objetivo también de seleccionar jóvenes a nivel de zona Que van a formar parte de los destacamentos juveniles del 60 aniversario Qué bien, entonces están creadas condiciones ya para que el próximo año también los sedes revayan por más Sí, cómo no Hablando de los destacamentos juveniles del 60 aniversario Nosotros en la provincia vamos a banderar en los meses de agosto y septiembre 53 destacamentos Con 1.705 jóvenes Comenzamos en los días 15 y 17 de agosto por los municipios de la costa Si lo uno llama el huagán allá abajo Y en los días 20 y 22 acá la parte del cauto Excepto vayamos que lo vamos a desarrollar en septiembre Que va a ser presencia la dirección nacional Qué bien, pues bueno, yo entonces los felicito a ustedes y a todos los sederistas de nuestra provincia Porque estamos haciendo mucho por obtener la sede del acto nacional del 59 aniversario de los seder Y que esperamos que se logre con la anuencia de nuestro pueblo Gracias, los invitamos a que estén próximamente por acá Para conocer cómo mancha esta emulación provincial y nacional de los comités de defensa de la revolución Una pausa y después, atención, vayamos a atención gran más Porque tenemos un invitado muy especial que nos va a ilusionar a todos Veamos ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Veamos!